Fomentar la convivencia entre los trabajadores del Ministerio de Gobernación es el objetivo de la actividad denominada Fotografía Navideña, que realiza la Unidad de Desarrollo Laboral de dicha entidad. La actividad es parte de la unidad que se promueve en la institución en el marco de las celebraciones de Navidad y fin de año. La representación de la Dirección de Recursos Humanos por medio de su coordinación de desarrollo laboral traemos el día de hoy varias actividades, entre ellas toma de fotografías, lo que es para los eventos ahorita navideños. Asimismo tenemos varias actividades, siempre por medio de un medio responsable por esto que estamos pasando ahorita de la pandemia, tanta paranoia y tanta psicosis que tenemos. Nosotros también de una forma responsable realizamos las actividades con el distanciamiento requerido, también con la mascarilla para poder tener una actividad sana. Nosotros la verdad que como Dirección de Recursos Humanos estamos también tratando de que la gente cambie de ambiente, de que no solo esté pensando en el trabajo, no solo esté pensando en los problemas de la casa o también en ahora que le tenemos que sumar lo que es la pandemia. Entonces nuestro mensaje es de unidad, de poder realizar las actividades que a fin de año estamos acostumbrados a realizar, pero de una forma responsable. La motivación del personal es importante como una institución de servicio. Esta actividad de manera responsable se realiza manteniendo las medidas de distanciamiento y uso de mascarilla para prevenir el COVID-19. La motivación del personal es importante para prevenir el COVID-19. La motivación del personal es importante para prevenir el COVID-19.